Hola, ¿se oye bien? Sí. Bueno, muchas gracias por la charla, lo primero. Sobre lo que decía antes de que solamente se crucificaba a aquellos que eran percibidos como un peligro para el imperio, creo que esto lo leí en la Biblia comentada por Asimov, que él argumentaba, no sé si de modo propio o a partir de otra fuente, que realmente lo que ocurría era que lo que estaban haciendo era... Jesús y sus discípulos eran el grupo nacionalista judío, que lo que querían era expulsar a los romanos, por eso iban armados, y estos los romanos percibieron básicamente como terroristas que eran, y que por eso cogieron al que lo guiaba y lo criticaron, no sé si le asocieron o si tiene algún tipo de validez. Ese es el argumento además de Montserrat, que es un grupo nacionalista armado, y a Jesús lo cogieron y lo crucifican. ¿Y por qué lo crucificaron? Porque va con Armas. Y entonces es un terrorista. Es la única explicación que puede dar acerca de por qué fue crucificado Jesús. Que también puede ser otra razón, o sea, una cosa es lo que diga el derecho romano, de lo que se hace con la gente cuando va a crucificarlo, es pactar mi compañía, y otra cosa es lo que un tío al otro lado del Mediterráneo, que era un tío bastante bestia, o sea, la figura de Pilatos que nos han transmitido los evangelios, que tenía poquinao, que tenía miedo de la gente, no, no, no. Había la mínima revuelta, venga, leñazo y a cargarse a todos. De hecho, José fue a hablar de pestes de Poncio y Pilatos. Entonces, que fuera tan poquinao no implica nada. O sea, Pilatos podía coger a cualquier persona y crucificarla porque le pasaba por los otros narices. También puede valer. Pero la única, yo creo que la única explicación a la crucifixión es que realmente fuera un revolucionario armado. Si encontramos otra explicación posterior, no se vea. Pero vamos, Asimov no estaba muy descaminado, parece. Voy a empezar diciendo que soy ateo, para que no parezca que estoy entendiendo algo que es indefendible. Porque lo que voy a decir, se puede testar a eso. Voy a decir que he venido a esta charla porque la convocatoria que nos hizo a la Constitución Astronómica Ismael pues figuraba que venías a hablar, yo no había oído nunca tu nombre, y que figurabas a hablar y te citabas a los que acrosan, a Meyer. Y, bueno, pues yo he leído los solutores. Me parece que una persona que los ha leído desde un punto de vista, digamos, gratuito, sin un interés especial, no eres locura, ni eres completa, pues valía la pena oírle, ¿no? Y entonces he venido a oírte con esa curiosidad. Y tengo que decir que la primera parte de tu charla, todo lo que has hecho de todas las tres búsquedas de Jesús, la vieja, la nueva, la actual, las citas del Jesús Seminar, las citas de Kroosan y Meyer, la protección de los evangelios empezando por Marcos y luego por Mario y Lucas, Juan, que por cierto, en principio no es del siglo II, es de finales del I, pero sería poca diferencia. Bueno, pero hasta ahí me ha parecido muy bien. A partir de ahí me ha parecido, bueno, que empezabas a decir cosas claramente. Te lo voy a centrar en una pregunta. ¿Qué es desde el punto de vista científico, histórico, que se puede comparar Kroosan y Meyer, por ejemplo, o Bullman, con Fibs o con John Allegro? Segunda pregunta. ¿Te has pasado mucho tiempo analizando los evangelios de la infancia? Mucho. Hoy día estos autores, supongo que los he leído, porque si no, no hablarías tanto de ellos, pues todo el mundo reconoce que estos dos capítulos, uno y dos de Lucas y uno y dos de Mateo, que son los que narran en la infancia, por supuesto que son históricos, por supuesto que fueron escritos después de todo, como tú has dicho muy bien, pero pertenecen a un género, que es el género Midrash, que supongo que conocerás. Entonces esto es como en la análisis del Antiguo Testamento, naturalmente ha habido un tiempo que todo se confundía, todo era verdadero, todo era igual, todo era histórico, todo era palabra de Dios. Pero desde hace poco, claro, los teólogos cristianos son tontos, y inmediatamente vieron una osea, que en los 11 primeros capítulos del Génesis, en los que narran la creación, el paraíso terrenal, Caín y Abel, el diluvio universal, el arca de Mael, la torre de Mael, etc., etc., esos 11 primeros capítulos no son históricos. ¿Por qué? Porque pertenecen a un género mítico. Bueno, no es un género. Es decir, no se puede estar allí analizando, es decir, no tiene sentido que ahora uno dijera a uno, me voy a buscar los restos del arca de Noé. Bueno, este señor no sabe qué va. Pero el arca de Noé no existió nunca, y lo dicen los mismos cristianos. Bueno, pues yo ahora hago la traducción a los capítulos del infante. Bueno, si estos señores te dicen que los católicos que saben, te dicen que efectivamente eso no tiene nada de histórico, ni la prima de Isabel, ni los reyes magos, ni todas esas cosas, ¿vale la pena dedicarle un análisis tan formalizado a eso que tú has hecho? Cuando te pueden decir, bueno, es como si quieres hablar de lo... ¿Quieres empezar a negar o empezar a dilucidar dónde están los restos del arca de Noé? Y dice, háblate de la labor, porque no hay arca de Noé. Pues esto es igual. Si no es histórico, ahorrate la labor de buscar si eran primas o no eran primas, si fuese a un fan o no, porque todo el mundo te reconoce que no son históricos. Dos preguntas entonces que podía hacer. Bueno, me ha parecido que a partir de esa primera parte, toda esta segunda, que has dicho cosas, pues eso, me desclara J.J. Benítez con toda esa gente, pues realmente me parece un poco serio. O sea, me descargan cosas con Benítez, no sé qué te parecerás. No, hombre, yo he hablado de Jesús folclórico. He hablado de Jesús folclórico. Enlazado con Crosans, y a partir de la primera parte, cuando estás llegado a hablar así, pues más bien aludía a Patacón. Claro, primero, he dedicado más tiempo a Benítez que a Alegro. Luego está bien. No hay ningún problema, no lo pongo al mismo pie de igualdad. Alegro si lo pongo casi casi en pie de igualdad con Crosan, independientemente de lo que pueda decir. Una cosa es que no te guste lo que dicen o que no esté muy bien argumentado. Otra cosa es que no sea un buen investigador. Que lo fui. Sobre todo de los malditos del mando. Benítez, Crosan está bastante más lejos que Alegro. ¿Por qué menciona Benítez? Porque es parte de la mitología. El título es Las muchas vidas y muertes de Jesús. Y una de las vidas y muertes inventadas es la de Benítez, como es la de Cachemira. Es parte de la cultura que rodea a la figura de Jesús. ¿Por qué hablo de la infancia? Porque el ex-papa, en su libro sobre Jesús de Nazaret, habla y te dice que es la mula o el cuello que no tiene que estar. Y defiende la historia de Lucas. Y estamos hablando del papa. Y Armand Puch, encima, te defiende los evangelios de la infancia y en su libro Jesús una biografía. Luego, desde el punto de vista católico, aún se sigue aceptando que hay algo de historicidad en los evangelios de la infancia. Estoy hablando de los investigadores, estoy hablando del papa, que en este caso metió la pata. Los teólogos católicos te lo reconozcan. Insisto, Armand Puch también es un teólogo católico. Hay variantes. La virginidad perpetua de la Virgen es un dogma central y los teólogos católicos defienden la virginidad perpetua de la Virgen. Luego es relevante hablar del tema. Es que hay distintos tipos de investigadores en este sentido. Entonces, me he mencionado que son teólogos avanzados, teólogos que no tienen ningún apego real con los dogmas centrales del catolicismo. Meyer está así a sí. Si has leído sus cuatro volúmenes lo verás. Pero es parte de la historia que a nosotros nos cuentan y que, aunque los teólogos lo digan, hay un Jesús de los teólogos y hay un Jesús de la gente. Y el Jesús de los teólogos, que nace en los 50, de los teólogos católicos, aunque los alemanes y los protestantes iban mucho más atentados antes, no ha permeado al Jesús de la gente y se sigue contando la misma historia de resurrección en carne y hueso y no se habla de sucesos antihistóricos de la resurrección ni en algo estético. Luego, yo creo que sí que es relevante decir que, mira, aunque esto los teólogos lo saben desde hace mucho tiempo y lo admiten como tales, no te lo cuentan. Lo contarán en tus libros que para encontrarlos te puedes dar con un canto los dientes y los encuentras, los libros de ellos, en una librería normal. Yo en ese sentido sí que considero relevante contar, pues son estas cosas que todo el mundo ha oído, que todo el mundo conoce, que lo ha aprendido cuando era niño y que sigue estando en nuestra idea de nuestro Jesús. Exclusivamente ha sido por eso. La primera parte es, pues sí, un poco más se suda quizá, aunque lo de la antigua búsqueda, la segunda búsqueda, la tercera búsqueda, es una creación de los teólogos confesionales. O sea, no hay. Es una forma de hacer una división histórica que se la inventan los teólogos confesionales, no se la inventa ningún historiador. Es una forma de decir que sigues buscando historias. No, es que lo que hace Kroosan no es lo mismo que lo que se hacía en el siglo XIX y en el siglo XX. Porque ahí sí que se está intentando hacer historia. Y lo que se hacía antes no era, no se estaba intentando hacer historia. Es una forma de justificar la investigación teológica para llamarla historia, como decía Kroosan. Pero, y después contar las historias de Benítez y que murió el Cachemira, bueno, para echar una risa también. Yo recuerdo que Monty Pate, cuando hace la vida de Brian, para impedir problemas, vuelcan en Brian el protagonismo para que después no le pongan un pleito. Porque la ley contra la balas femia funciona en toda Europa. Y funciona en aquella época. Entonces, para no impedir ese problema, pues inventan a Brian como una figura añadida y cuando sale Jesús lo tratan con bastante respeto. Y el director dice, cuando le preguntan, ¿y por qué utilizaba Brian y no utilizaba Jesús? Y dice, es que Jesús no es divertido. Bueno, pues en este caso, Jesús divertido, pues es el de Alegro, es el de Tierín, es el de Benítez, es el de Cachemira. Esos son los Jesúses divertidos. Y ya no hablamos del Jesús y Buda y compañía, ¿eh? Exclusivamente por eso. O sea, son imágenes de Jesús que tenemos hoy a día. Exclusivamente lo he introducido por eso. Hola. Yo quería hacerte algunas observaciones. Sí. Has hablado de los investigadores alemanes, que fueron los primeros. Los franceses. Yo creo que también hubo unos cuantos franceses. Sí, Renan y compañía. Renan, sobre todo, pero también lo ha sido. Que fue muy interesante porque además le tuvieron que comulgar. Era sacerdote y llegó a unas conclusiones fabulosas, ¿no? Pero hay una conexión que tú has comentado, que me parece que es la lógica, que Pablo es el que inventa Cristo. Nunca habla de Jesús. Nunca. O sea, lo que tú ahí al final, nos has hecho ahí un comentario que Pablo decía que quedaron como sucesores de Jesús. Santiago. No, de Jesús. Que se le apareció, claro. Se le apareció el Cristo. Sería de Cristo, ¿no? No de Jesús. Sí, la aparición del Cristo. O sea, Cristo es el resucitado. Bueno, me dicen Cristo, aparece el resucitado. Claro, es que cuando tú estabas comentando, estabas comentando las de Jesús, los que iban quedando, y cuando llegas a Pablo, que hace la mención Pablo, y Pablo también es un ser que, según algunos autores, yo tengo la historia de las relaciones de Juan Bautista Bergua, que me parece muy interesante, español, y bueno, ya ha fallecido, pero ya hace un trabajo fabuloso sobre Cristo en los últimos tiempos, cuando llegó la democracia a este país, bueno, aquello que la transición vaya. Entonces se escribió un álbum sobre Jesús, vamos, sobre el cristianismo, algo bestial, apoyándose sobre todo en los franceses, en los alemanes. Sí, porque hablaba franceses. No, y hablaba árabe y hablaba varios idiomas más, o sea, y el diario lo dominaba a tope. Entonces, él hace una conexión entre Pablo y Marción, y dice que si Marción se inventa Pablo, o realmente Marción es el que trae los evangélicos, no los evangélicos, las epístolas de Pablo las lleva a Roma, y es donde realmente ahí empieza el cristianismo. ¿Estás de acuerdo en ello? Sí, inicialmente no. Es una hipótesis de trabajo que Valerón no es. A mí no me parece demencial que sea que pueda ser esa información. Es que el problema de los comienzos de la iglesia, de la iglesia primitiva, está en un limbo. Primero por la purga que hubo de textos, por parte de los distintos concilios, y había que establecer cuál era el dogma y cuál era la teología, la dogmática, y entonces yo creo que es una época, para mí, prácticamente perdida, salvo por pequeños retazos. ¿Que pudiera ser que Marción hubiera tenido esa postura preponderante? Pues seguramente. ¿Tenemos la referencia de Marción? La tenemos. ¿Y qué pudo hacer eso? Pero yo, por ejemplo, sí que a mí una de las incógnitas más gordas fue el papel de las mujeres en la iglesia primitiva. Y cómo las eliminaron, o sea, en las luchas de poder, cómo desaparecen dentro de la creación de la iglesia de Jerusalén. También me parece una idea muy, algo, para mí, muy interesante y que lo tenemos perdido seguro para sí mismos. O sea, ha aparcado un texto en algún lugar. Pero sí, no tengo ningún problema en eso. Lo primero, pues, a respecto a lo de Benítez, porque hace años un amigo me dijo esto del viaje que se pegó y todo el más, y no tenía ni idea del origen. Lo segundo, pues, has hablado antes de Bajo la Rur, de Las Tres Marías y más, pero no has mencionado a Juan, tengo un mejor recuerdo del favorito, el amado que está debajo. Entonces, históricamente, menciones de eso... Pero eso solo aparece en Juan. Sí, solo en Juan. Él no es San Juan autor. Ya, gracias. Y suave el amado. ¿Alguna pregunta? Sí. Hola, bien. Solamente que veas si te suena un libro. Creo que el título en español es Jesús no dijo eso. Aparte que el original está más así como mis antestantes. Sí, de Herman. Sí, saber si lo conocías y qué te parecía. Me parece que Herman es uno de los buenos autores. Yo creo que para leer textos más o menos serios sobre el Jesús histórico, tenemos los textos de Crossan, los de Meyer, desde el punto de vista de un católico peculiar, o sea, no asume todo en la dogmática católica como hace Arman Puig en su libro Jesús es una biografía, ni el Pagola en su libro de Jesús histórico, que lo critican mucho por ser muy histórico, pero en el fondo es un relato teológico tremendo, aburridísimo, además. Herman es uno de los buenos, J.P. Sanders también es muy bueno, en castellano... ¿Quién? Teysen. Teysen, Teysen. Su manual del Jesús histórico también es bastante bueno. Todo está publicado en Salterrae o en Retrota, que habéis publicado en sus libros. Y yo le diría también... Ritz también es bastante bueno. No lo recuerdo ninguno más. Después en inglés tienes a Bo, a Borja, a Martus Borja, que tiene una postura bastante también muy peculiar con Jesús. y ya no sabría decirte más. Pero Bata Ehrman es muy bueno. Y tiene varios libros sobre Jesús, que en algunos se han traducido al castellano, que son bastante diferentes. Y el J.P. Sanders, Jesús y el judaísmo o algo así, que está publicado en Trota, ese también es muy bueno. Y después los libros de Crosan, que están prácticamente traducidos. Los dos principales están traducidos. Tiene una historia del cristianismo, del Comité del cristianismo, pero ese no está bien. Y de los alemanes, yo no leería, o podéis leer a Burman, pero es un pesado. Es como leer a Cano a Hegel, o sea, es que tiene ganas. Y cualquier autor alemán, como Schieleberg y compañías, que son pesadísimos. Es un poco difícil. Sí. Hola. Primero, me gustaría estar en un comentario de la Dierce. La Dierce. Porque tú dices que, bueno, que Juan hace un sueño donde le aparece un ángel que le dice que la Virgen, bueno, tiene el Hijo de Dios. Pero de hecho, un ángel aparece a María. Porque está leyendo recientemente. Es un libro. No, porque eso cambia un poco la figura, porque de hecho, se parece que, como puedo decir, Dios, a través del ángel, pide a María. Y le dice, tú quieres ser, hay una voluntad de María de ser la madre. ¿Sabes? no es una figura pasiva de la historia, sino que es activa, que ella acepta. Ella podría haber dicho que no, porque ella sabía posiblemente que iba a ser... Esa era la primera cosa. Y luego, una pregunta sobre el bautismo, ¿no? Porque Juan Bautista bautiza a Jesús. Pero, ¿qué significado tiene eso? En la religión judía, ¿qué significado tenía el bautismo? Porque yo no puedo... ¿Sabes? Nosotros tenemos un concepto del bautismo que viene después. Sí. Y cuando leo la Biblia no lo puedo comprender que significa eso. Lo que... Cuando hablo de... Que el ángel, el cielo, sobre todo, estoy refiriéndome, como dije, al bautismo de Mateo, que donde la religión está muda, o sea, no desempeña ningún papel. Y hay que entender que esto lo dice así Mateo, porque Mateo escribe para judíos. Lo que tú comentas de que el ángel se le parece a la Virgen, entonces la Virgen entona el Magnífica, se llama esa zona a base de una sierva del Señor y no sé cuántos, no recuerdo muy bien, pues el Magnífica, eso es el Lucas. Donde sí, no tiene... Lucas, el que escribe Lucas, no tiene el sesgo judío porque Lucas escribe para griegos, entonces no tiene por qué eliminar esa figura. Y la usa. Y entonces es el ángel que se le parece a María y María entona entonces el Magnífica. Es la única diferencia, fíjate que son dos diferencias también muy fundamentales, o sea, en el fondo, ¿qué pasa? Con la llegada del niño. O sea, en Mateo es el ángel que le dice a José, oye, que tu mujer va a tener un niño y tú no tienes nada que ver, como ya sabes. Y en la otra es cuando se le pide a María que si quiere ser la sierva de Dios. Y después con respecto al bautismo, el bautismo no tiene nada que ver con el mundo judío. Sí que hay bautismo, por ejemplo, dentro de los esenios, de la secta esenia, sí que había un bautismo, un círculo de bautismo, pero el bautista no es una figura que siga la ortodoxia de la religión judía de la época. Juan más bien es un ermitaño que tiene una visión apocalíptica porque predica, Jesús aprende de Juan el fin de estar cerca. De hecho, a lo largo de los evangelios Jesús está diciendo que no va a pasar más de una generación antes de que Dios venga a instaurarlo aquí. Que Pablo en sus primeras cartas también lo dice. Que enseguida va a abrir el fin del mundo. Pero como ven que no va a llegar, Pablo al final dice bueno, bueno, esto puede ser, para Dios un día puede ser mí. Y entonces justifica que se prolongue ese apocalipsis último. Pero incluso los propios los propios primeros cristianos estaban convencidos de que el fin estaba cercano. Y por eso permitían, en cierta forma, aceptaban ser mártires porque sabían que iba a llegar pronto el reino de Dios. Y es curioso porque después cuando se han hecho estudios también de de este tipo de sectas milenaristas de que termina el mundo y no termina, la gente no deserta de la secta, sino que incluso es más creyente y prolonga o manda más al lejos el fin del mundo. Tanto en sectas milenaristas extraterrestres como sectas milenaristas religiosas, por así decirlo, aunque lo de los extraterrestres es una religión. Entonces, Juan lo que hace es bautizar porque como el fin del mundo está cerca hay que cambiar, hay que ser el nombre nuevo. Eso lo toma de los esenios, lo sabemos por los manuscritos del mal muerto, y Jesús bebe de ahí y por eso es un profeta escatológico que después muere y entonces no veis que realmente el fin del mundo no ha llegado, bueno, que el reino de Dios no es fin del mundo, el reino de Dios no ha venido. Pero fíjate que dentro de lo que es el pensamiento judío del siglo I no tenemos mucha idea porque con la destrucción del templo de Jerusalén prácticamente se destruye todo el conocimiento que tenemos en la zona. Sabemos que existían los fariseos que es el judaísmo que sobrevive a la destrucción del templo que es el judaísmo actual, el fariseísmo rabínico, pero también existían los saduceos para los cuales eso de la resurrección al final de los tiempos no era cierto. De hecho pensaban que tú te morías y se acabó todo y esos eran los saduceos que eran los que ocupaban la pirámide más alta de la pirámide social judía. Pero para los fariseos sí que existía más o menos podía existir para gran parte de ellos el concepto de resurrección al final. O sea, de volver a resucitar cuando llegara el reino de Dios. Entonces, sabemos muy poco el problema es que sabemos muy poco también de cuáles eran las corrientes judaicas de la época. Sabemos, tenemos muy poca referencia el descubrimiento de los hermanos que hizo ser más muertos fue muy importante por eso por descubrirse realmente la figura que teníamos de los esenios que es exclusivamente la que nos llegó por Josefo. ¿Era cierta o no era cierta? ¿Josefo nos describía a los fariseos, a los doceos? Temos unos cuantos textos pero no tenemos mucho más de aquella época. Entonces sabemos muy poco de cómo era realmente el judaísmo de entonces antes de la destrucción del templo y por tanto es difícil también estimar cuál era el tipo de judaísmo si Jesús era demasiado heterodoxo para el judaísmo de entonces o no. Tenía dos puntos muy heterodoxos. Primero, el valor que daba la mujer. Eso es impensable en un judío. Impensable. Y después, el valor que le daba a comer con los gentiles. De hecho, Jesús, si os dais cuenta, come y bebe. Y venga, vamos a comer con este y ahora vamos a comer con aquel. Y come incluso con los pecadores. Eso para un judío también es algo impensable. Además, la comida tiene que ser cose. No te pones ya a comer con un tío que no come comida a su cose. Entonces, si había entonces comía cose, claro. Pero la cuestión es que sí que esos dos puntos sí que son bastante peculiares como para pensar que podían ser históricamente ciertos. Y que hablaba en parábolas, pues también es posible porque no hay ninguna tradición, salvo pequeños retazos en algunos rabinos de que se hable en parábolas, contando historias. Que las parábolas además nos alumbran, nos iluminan de dónde venía Jesús. Porque habla siempre de la viña, habla de cuestiones del campo. Luego, el hombre venía de una familia de agricultores. Que su padre fuera o que fuera carpintero, eso viene reflejado solamente en medio versículo de Mateo. Exclusivamente. Que podía dedicarse a cuestiones de carpintería basta de hacer mesas o hacer tejados o que sea, podía ser. Pero que su familia fundamentalmente era agrícola es cierto porque todas sus referencias, todas sus parábolas tienen que ver con la agricultura. No habla nunca de y el tío que hace la casa y se le viene encima. Luego, lo más probable y además viviendo donde vivía donde el fundamento último era poder sobrevivir con lo que te da el entorno, pues nos habla de que su origen era pobre y además agrícola. Es lo máximo que creo que se puede decir sobre Jesús en esta forma. Buenas tardes. Yo tenía dos preguntas. Una era ¿qué opinas de la teoría que hace el culto de la Virgen con el culto a Isis? Y luego otra ¿qué opinión te merecen los libros de Gonzalo con el que ojea? Es que claro, de la Virgen María tenemos también muy pocas referencias. Que tiene que el traslase cultural existe. La relación de Isis con el culto a la Virgen con el culto a Isis sí, no me parece que no sea raro. De hecho, si si bebes si te mueves en una región en la cual tienes ese tipo de cosas normalmente hay un traslase de religión traslase de conocimiento traslase de cuestiones culturales luego puede ser ten en cuenta que si no tenemos ninguna referencia histórica no tenemos ninguna referencia escrita de una figura admite cualquier cosa que le vayas a meter con tal de que sea compatible con la zona en la cual está apareciendo entonces no hay ningún problema las influencias mitraicas y las que suponer las puedes suponer también porque estaban cerca aunque sean posteriores en algunos momentos y con Gonzalo me parece un tío muy pesado de leer porque son muy duros sus libros pero muy bien argumentados el libro que tiene sobre el Evangelio de Marcos es un libro muy pequeñín es un estudio muy interesante sobre sobre ese Evangelio Hola quería preguntar una cosa que a lo mejor es un poco desregulada pero para uno que no está muy impuesto en el tema toda esta gente que hace sus estudios sobre estudiar al Jesús histórico ¿cuál es su fuente? porque todos sabemos que bueno que son las biblias que puedes comprar en cualquier librería pues son traducciones reescrituras modificaciones de las frases originales entonces pues un poco a conocer esas fuentes originales porque yo cuando os he comentado sobre mis fuentes entonces pues un poco la curiosidad es saber cuáles son las fuentes de la gente digamos un poco más seria sobre que están haciendo esta búsqueda del Jesús histórico que se basan para conocer un poco de dónde viene todo esto hasta los años 5 hasta que traen en juego los anglosajones los alemanes lo único que hacían en el estudio textual análisis de formas coge los textos más antiguos que tienes y los trozos de los evangelios que han sobrevivido al paso del tiempo antes de la purgata y eso intentas expurgar lo que puede parecer añadido de lo que sería a partir de los 80 cuando entran en juego los anglosajones lo que hacen es bueno yo tengo unos textos sí pero también tengo restos puedo montar puedo describir cómo es el judaísmo del siglo I entonces busco en otras fuentes busco en en la arqueología busco cómo era la sociología en el imperio romano en aquella época y después intento colocar esta figura con los 4 o 5 retazos que tengo a ver qué encaja y qué deja de encajar con la figura y en esencia en la tercera búsqueda por llamarlo así es poner en contexto a Jesús es más una investigación histórica real del judaísmo del siglo I que una investigación del propio Jesús porque hay poco y después el segundo problema es claro uno normalmente siempre se han desdeñado los apócrifos pero realmente los apócrifos los podemos desdeñar así como un golpe de mano por ejemplo el evangelio de Tomás es una colección de dichos que para los del chisel seminar por ejemplo para Crosan es anterior a los propios evangelios o sea es una fuente anterior a los evangelios aunque el escrito que tengas sea muy posterior sino que es más o menos del tipo de público el datar cuando se escriben los evangelios es muy importante y hay una cosa muy curiosa los apologistas cristianos intentan colocarlos lo más cerca que pueden de la muerte de Jesús incluso hay algunos que te dicen que Marcos es del 40 porque así tienes la excusa de decir es que tuvo acceso a la gente que vivió con él por demás otros intentan colocarlos más lejanos a Marcos no han llegado a colocar el 130 que Juan sea de ciento y pico sea del siglo II son veinte años arriba o abajo que tampoco es teniendo en cuenta las variaciones tan gordas que hay a la hora de intentar datarlos es que no tenemos ningún manuscrito original todos son antiguos entonces son bueno no son antiguos son antiguos pero son copias entonces también lo interesante es ir viendo qué trozos coinciden con cuáles pero no tenemos ninguna fuente original de aquella época entonces por un lado está lo que se llama la epigrafía el estudio de los textos y comparar los distintos restos que nos han quedado y comparar los diferentes evangelios apócrifos para ver quién bebe de quién dónde puede haber influencia dónde no puede haberla y por otro lado es la investigación puramente histórico arqueológica de intentar desenterrar alrededor de de aquella época que es lo que había por ejemplo el descubrimiento de los exerios es muy importante porque te da una información tremenda de qué coño eran esos tíos que se habían metido en un sitio y se habían aislado del resto y por qué se habían aislado del resto en función de lo que estaban viendo fuera entonces ese tipo de cosas es el el tipo de estudio que se realiza y los libros de Croissant son así o sea son y hasta qué punto la arqueología los puede iluminar sobre eso y otro estudio otras cosas también muy interesantes que en esa serie al poco es claro la tradición oral porque el judaísmo era los judíos en aquella época la tradición oral era muy importante entonces cómo se conserva la tradición oral con el tiempo entonces para los confesionales la tradición oral es prácticamente una fotocopía de lo que se va contando para así puedes justificar de que lo que escriben cien años más tarde es prácticamente igual a lo que se escribe ahora para el resto no entonces ¿qué hay que hacer? pues hay que ver cómo mantienen la información oralmente las tribus o los pueblos que tienen todavía tradición oral entonces el investigar el tomar esa rama de la antropología y llevártela a aquella época también es una cosa muy importante porque necesitas saber hasta qué punto son fiables las tradiciones orales y todos los experimentos que puedas hacer de tradición oral hay una serie de cosas tremendamente que no tienen nada que ver con el mundo del Jesús que sí tienen influencia a la hora de determinar las cosas porque en el fondo lo que se está buscando es hasta qué cosas son fiables de lo que nos cuentan pero siempre se va por el camino indirecto o sea no te voy a decir no, yo creo que esto es así no, voy a intentar demostrar que Santiago es el hermano mayor porque si es el hermano mayor entonces era de un matrimonio interior de José no, dilo claramente tú quieres demostrar que José dilo con sus hijos cuando se casó con María entonces el problema de este tipo de investigación es uno es este y otro es que aunque lo dicen muchas veces los investigadores confesionales investigar la figura de Jesús no es como investigar la figura de Sócrates porque de Sócrates tenemos dos imágenes la que nos da Jerofonte y la que nos da Plato y son dos imágenes diferentes pero coño no hay componentes sobrenaturales en la vida de Sócrates y la vida de Jesús es esencialmente sobrenatural entonces no es comparable de hecho la división entre el Cristo de la fe y el Jesús histórico es una división falaz o sea hay una figura que es Jesús y no me hagas esa división de que ahí existe una figura que es el Cristo histórico que eso es una invención de las primeras comunidades luego no es una figura histórica no es nada simplemente una ideología y el Jesús histórico es el Jesús real o bueno hay un Jesús real y un Jesús histórico el real es el que existió y el histórico el que podemos acceder a él a través de las fuentes de igual forma que ahí existe existirá un Sócrates real y un Sócrates histórico pero el Cristo de la fe es la invención de los teólogos para justificar que la teología también es historia pero no existe es una invención para mí absolutamente artificial totalmente artificial hay una figura que es esa y después lo que otros creyeron de él eso es un problema diferente pero no es un problema histórico salió rápidamente la última pregunta aquí quería pedirte un comentario es un hecho que me parece curioso si el cristianismo está basado en la resurrección de Cristo sin embargo hay otra resurrección que no da ninguna importancia que la resurrección de Lázaro si hay un comentario que se puede subir de ahí y nada más gracias ya pero yo voy a decir es que Jesús Lázaro tuvo padre y Jesús no padre humano digamos que la diferencia es que Jesús resucita a Lázaro y a Jesús lo resucita Dios porque es su hijo y además se abren los cielos y dice este es mi hijo el amado y ya está entonces la diferencia con Lázaro y Lázaro no se puso para el carro o por lo menos no tenemos constancia no tenemos ni constancia de que existiera por lo menos los milagros de Jesús son unos milagros muy topos a mí me llama mucho la atención dos cosas uno la famosa discusión de la estrella de Venus y siempre sale algún astrónomo diciendo es que es la conjunción de Venus con Júpiter en Leo o puede ser un cometa del siglo V vamos a ver las conjunciones no se mueven con un camello primero y no se paran encima de ninguna casa y los cometas tampoco hacen eso entonces intentar buscar un fenómeno astronómico que explique la estrella de Mateo que en el fondo es una invención de Mateo porque lo necesita porque si no hay estrella no hay mesías porque así dice el tradición judía me parece tonto pero claro es como decir Ginebra era Arturo si le quito las tetas le pongo una una armadura y una espada es Arturo por lo mismo ha pasado en la búsqueda astronómica de la estrella de Belén si le quito que se unqueguía a los magos si le quito que se pare encima de una casa entonces es una conjunción hombre claro si le quito las propiedades características de la estrella puede ser cualquier cosa y eso es una cosa que me llama mucho la atención ¿por qué vas a buscar explicaciones? buscar explicaciones a los milagros y tiene que incluso desde muy a veces me pidieron me pidieron en tiempos un artículo sobre explicar de forma ¿cómo se puede explicar con causas naturales un milagro? vamos los milagros no se explican con causas naturales porque por eso son milagros ¿y se puede confundir con causas naturales? no la resolución de un tío no es una causa natural o sea si tenía la epilepsia y se levantó o curaba a los a los sordos y curaba a los leprosos ¿no? no busquemos ese tipo de cosas y no intentemos justificar de forma racional cuestiones que son mitológicas de hecho si Jesús hubiera hecho todos esos milagros ¿quién coño iba a dudar de él? o sea si levanta si un tío que lleva tres muertos que encima huele y llega el tío y dice anda sal de la Lázaro sal de la tumba y chanda ¿quién va a dudar del poder de este señor? nadie si cura si cura paralíticos cura cojos cura a los leprosos ¿quién va a dudar? y uno de los problemas que de justificación que tenían de los que han tenido el catolicismo de los milagros es semejante parafernalia que andó sobre las aguas y todo coño ¿cómo es que incluso había gente que dudaba de él? ¿cómo es que su familia dudaba de él? porque no hizo esos milagros de hecho lo único interesante de Juan es que los convierte en signos que solo son milagros para el que cree para los demás son signos que bueno puedes creer pero los milagros de Jesús primero no son tan espectaculares como otros milagreros como Polonetiano y compañía pero no fueron reales porque si no lo que viene a posterior no tiene justificación o sea si un tío es capaz de hacer todo eso nadie puede dudar de que tiene alguna relación especial con Dios o que es un tío muy poderoso o lo que sea ni lo consideras loco ni no crees en él ni nada por el estilo y tienes hordas de gente siguiéndole y eso no lo hizo no pasó históricamente eso no pasó luego luego los milagros de Jesús es que no hay que explicarlos se explica son en intención posterior pues muchas gracias a ti y el ángel aplausos 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 aplausos